El profeta Joel El profeta Joel El espíritu de Dios está aquí Se siente en este lugar El espíritu de Dios está aquí Se siente en este lugar Se siente, se siente su poder Se siente, se siente su unción Se siente, se siente su poder Se siente, se siente su unción Que fluya, que fluya su poder Que fluya, que fluya su unción Que llena, que llena todo mi ser Con su santo espíritu Que fluya, que fluya su poder Que fluya, que fluya su unción Que llena, que llena todo mi ser Con su santo espíritu Porque tú eres mi consuelo Porque tú eres mi refugio Tú lo eres todo para mí, Señor Gracias, Espíritu Santo Vamos ahí, levanta las manos Alabándole, adorándole Alabándole, adorándole Al Espíritu Santo La tumba está vacía Él ha resucitado La tumba está vacía Él ha resucitado Ahora está aquí En nuestros corazones Ahora está aquí En nuestros corazones Espíritu Santo Ven a mí Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Ven a mí Bienvenido a este lugar Que fluya, que fluya su poder Que fluya, que fluya su unción Que llena, que llena todo mi ser Con su santo espíritu Que fluya, que fluya su poder Que fluya, que fluya su unción Que llena, que llena todo mi ser Con su santo espíritu Y saludamos a mis hermanas Y saludamos a mis hermanas A Morelia Ramírez Y Marta Susana Ramírez Y a toda la familia Ramírez Vamos caminando con Cristo Jesús Que fluya, que fluya su poder Que fluya, que fluya su unción Que llena, que llena todo mi ser Con su santo espíritu Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo Ven a mí Bienvenido a este lugar Como laочь ramírez Para trago La vida ramírez Y drena todo mi ser Y me